Roberto Sánchez, rap de micro, el Santo City, en este disco, 2020, en dedicación a la persona que me amo. Y yo quiero saber, que destino me esperaba mañana, si me vuelvo a caer, yo siento cuidar a las personas que uno ama, y yo quiero saber, que destino me esperaba mañana, si me vuelvo a caer, yo siento cuidar a las personas que uno ama, yo siento cuidarla, protegerla por siempre a mi hija, y su mirada inocente, si quiere hacer algo que le de que lo intente, que no sea la mejor, que sea diferente, estoy consciente, que tengo que protegerla, arrasarla, amarla, quererla, espero que me entiendas, que lo único que quiero es que tus sueños obtengas, y que nunca se pierda en la calle, ya que esa vida no se la deseo a nadie, espero que Diosito por siempre la acompañe, que la amistad no le engañe, y que Diosa con Julián me la dañe, porque ella es mi bebé, y con ella yo estaré, cuando yo tengo una pena a sus ojos la miraré, los legones de la vida con ella remediaré, esto es pa' mi hija, y yo siempre la amaré. Y yo quiero saber, que de ti no me espera pa' mañana, si me vuelvo a caer, si no puedo cuidar a las personas que uno ama, y yo quiero saber, que de ti no me espera pa' mañana, si me vuelvo a caer, si me vuelvo a caer, yo siento cuidar a las personas que uno ama, y eres la inspiración para escribir mi letra, eres la motivación para llegar a la meta, Me siento más poderoso que los Dragon Ball Z Dejando el orgullo como lo hizo Vegeta Oye, tú eres mi bendi, tú eres mi baby Una princesa lady Vamos a ir subiendo el rating Que no llegue un perkin y se ponga freaky Me doy un vestir porque yo seré el king Tú serás mi queen, mi alba y li Por ti voy a seguir, no me voy a rendir Te lo juro por mi nombre Roberto Sachecaí Yo te amo, mi nena Yo te amo 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 Y yo quiero saber Que el destino me espera pa' mañana Si me vuelvo a caer Y yo sigo cuidando a las personas que nos aman Y yo quiero saber Que el destino me espera pa' mañana Si me vuelvo a caer Si me vuelvo a caer Y yo sigo cuidando a las personas que nos aman El negro rey, nuestro MD El Salto CD 2020 ¡Suscríbete al canal!